El presidente Lenín Moreno se apresta a realizar un viaje internacional junto a una delegación de ministros que incluirá China y Catar. La visita a España quedó posteriormente postergada, considerando la próxima elección del vicepresidente, por lo que el mandatario retornará al país el próximo 17 de diciembre. A continuación, un reportaje con el detalle de su agenda. El lunes 10 de diciembre a las 21 horas con 30 de Ecuador, el presidente Lenín Moreno arribará a Pekín, China, para iniciar con esta gira internacional. A partir del martes 11 a las 4 de la mañana de Ecuador sostendrá una reunión con la delegación empresarial ecuatoriana. Media hora más tarde se producirá la reunión protocolar con los miembros del Consejo Chino para la Producción del Comercio Internacional. A las 4 y 50 participará de la inauguración de un foro de negocios. A las 22 horas de Ecuador colocará una ofrenda floral en el Monumento de los Héroes Caídos de la Revolución en la Plaza de Tiananmen, para posterior visitar el Museo Nacional. El miércoles 12 a las 4 y 15 sostendrá el primer encuentro con Jinping, presidente de la República Popular de China, en el Gran Salón. Y posteriormente se suscribirán varios instrumentos bilaterales, tras lo cual participará de un banquete oficial ofrecido por su par chino en el Salón Oeste del Palacio del Pueblo. El mismo día finalizará su jornada con entrevistas a medios internacionales y una reunión con CITIC, Corporación China. El jueves 13 la agenda continuará a las 3 horas de Ecuador con un encuentro con Li Qiyang, primer ministro de China, y a las 4 con Li San Su, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de China. En cuanto a Catar, la Secretaría Nacional de Comunicación se encuentra confirmando la agenda, y mediante un comunicado se informó que se posterga la visita a España, considerando el momento político que vive el país, ante la designación del nuevo vicepresidente de la República, por lo cual el retorno del presidente Lenín Moreno se establece para el próximo 17 de diciembre. César García, Telediario. Y la comitiva ecuatoriana que viajó hacia China y que la integran representantes del sector público y privado, propondrá un acuerdo parcial de comercio que incluya un mecanismo de subpartidas para productos de ambos países. Proponer a China una nueva modalidad de intercambio comercial de alcance parcial, es uno de los objetivos de la delegación ecuatoriana en esta nueva visita oficial. ¿Qué significa eso? Ecuador busca que China otorgue arancel cero para que más productos locales ingresen a su mercado, cuyo número de consumidores asciende a cerca de 1.500 millones de habitantes. Que se pelee por reducciones arancelarias en la parte de los productos que ya tenemos posesionados en China, entre esos el camarón, el banano, las rosas, y de ahí el siguiente punto es la agilidad en aperturar permisos fitosanitarios para frutas y vegetales. Actualmente 250.000 toneladas anuales de banano ecuatoriano ingresan a China pagando un 10% de arancel, lo que para el empresario ecuatoriano Vicente Wong representa una desventaja frente a Filipinas, que goza de mayores beneficios y cercanía geográfica. Los filipinos están trabajando muy fuertemente en un tratado de libre comercio, dado que es parte de la comunidad asiática, y tiene ventajas de posicionamiento geográfico, como el caso del flete, mucho más cercano. Va a sector de banano, va a sector de camarón, va a sector de flores, agroindustria, servicios, hotelería, turismo, etc. Van de algunos sectores. Lo que se quiere, como les decía hace un momento, es diversificar, no solo enmarcarnos en dos o tres productos, sino tener nuevos productos a su alrededor. La visita oficial a China está encabezada por el presidente de la República, Lenín Moreno. César Eduarte, Telediario.